Y bien así es como quedó la máquina, ahí pueden ver amigos, en este vídeo les voy a enseñar un super truco para blanquear cualquier plástico amarillento como pueden ver acá Aquí como pueden ver en esta máquina las piezas plásticas se han puesto un tono amarillento, como pueden ver acá la tapa de aquí, esta tapita está amarilla, pueden comparar el color Esta tapa de aquí también está amarilla, esta pieza igual, esta tapa del costado igual está muy amarilla, está amarillenta y los tensores también, están un poco amarillentos Entonces, ¿cómo vamos a conseguir blanquear estas piezas o devolverles el color original? Bien, únicamente vamos a usar agua oxigenada en crema y un pincel, en este caso es agua oxigenada en crema, cremosa, 30 volúmenes Pueden usar también la de 40 volúmenes, ¿ok? Esta de aquí la van a encontrar donde venden productos para peluquería Bien, sencillamente lo que se hace es echarla aquí en la tapita, le echamos agua oxigenada así en la tapita y luego con el pincel vamos impregnando la pieza que vamos a blanquear Vamos impregnando ahí todas las piezas que vamos a blanquear, así con calma, así como pintando, ¿no? Pero antes de hacer eso tienen que asegurarse que las piezas estén limpias, que no tengan suciedad En este caso lo que yo voy a hacer va a ser quitar estas piezas plásticas, voy a quitar los tensores, voy a quitar esta tapita Voy a quitar la tapa aquí al costado, esta también Porque una vez impregnado todo como pintando así, tenemos que llevarlo al sol muchas horas, ¿bien? Es por eso que voy a quitar estas piezas porque aquí en el lugar que estoy, donde yo vivo, no puedo llevar la máquina al sol, no puedo llevar la máquina entera Bien, se me complica mucho, así que voy a desarmar esto y ya vuelvo Y bien amigos, ya quité todas las piezas plásticas que vamos a blanquear, ahí las tengo, miren, ahí están Ahora sí vamos a impregnarlas con el agua oxigenada, con pincel, así como pintando, van a ver enseguida Bien, entonces ahora sí agarramos el agua oxigenada y vamos a echarle aquí en la tapita un poco Ahí le vamos echando en la tapita Y ahora sí vamos a agarrar el pincel, ya saben ustedes, y vamos a impregnar así de esta manera, como pintando Tienen que echarle una cantidad generosa, ¿bien? No sean mezquinos con el agua oxigenada, no se ve hasta mucho en realidad Y ese botecito que tengo acá, únicamente me costó un dólar Yo creo que voy a usar menos de la mitad del bote, voy a usar menos de la mitad, casi tranquilamente amigos Así impregnamos de esa manera, así generosamente, ya saben, que quede cubierta toda la superficie que vamos a blanquear Bien, y esta ya quedó, vamos a seguir con las otras, las más grandes, y luego tenemos que llevarlas al sol Y aquí tenemos las piezas, las he colocado aquí en el techo en este caso Tienen que fijarse que les esté dando el sol directamente, ¿ok? Directamente ahí en la superficie que están blanqueando Lo vamos a dejar la mayor cantidad de horas posibles, y luego ya volvemos con los resultados Bien amigos Y bien así es como quedó la máquina amigos, ustedes pueden retroceder el video y pueden fijarse como estaba antes y como quedó Hemos blanqueado los tensores, esta tapita, esta tapa aquí al costado Esta pieza también que estaba muy amarillenta, esta pieza de aquí era la más amarilla Y también la tapa al costado No quedó perfecto porque solamente lo dejé 6 horas al sol, ¿ok? Si ustedes quieren conseguir mejores resultados, tienen que dejarlo más horas al sol, ya saben amigos Pero para mí ya es suficiente con este tono Ya quedó impecable, se me nueva la máquina, está muy bonita, me ha gustado ¿Qué lleva el motor Oishin? Oishin Este no es el único video que tengo acerca del blanqueamiento de los plásticos Tengo otro video con otra máquina donde estaba mucho más amarillo Es exactamente la misma máquina, mismo modelo, solamente que la otra hice 757UX Es una máquina pesada para jeans mezclilla Si quieren ver ese video, se los voy a dejar aquí en la descripción de este video Y también en el primer comentario, ¿ok amigos? Bien, eso es todo por este video amigos, espero que les haya gustado Ya saben, no se olviden compartir, suscribirse, darle like Yo soy José Antonio, este es el mundo de la costura Toda esta semana voy a estar grabando videos acerca de esta máquina amigos, ¿ok? Porque para mí es una de las mejores Sirúa original